Video de presentación del curso de negocios internacionales en la Universidad Continental. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar estrategias en el campo de los negocios internacionales para la sostenibilidad de las organizaciones empresariales. Temas. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Globalización y negocios internacionales. Modalidades de negocios internacionales. Patrón de internacionalización de las empresas. Intervención del gobierno en el comercio. Organismos multilaterales y procesos de integración económica. Tratados del libre comercio. Inversión extranjera directa. Entorno de los negocios internacionales. Operatividad del comercio exterior. Contrato de compra-venta internacional. Y los Inconterms CCI 2020. Medios de pago. Transferencias, cobranzas y cartas de crédito. Gestión aduanera del comercio exterior. Regímenes de promoción de exportaciones, importaciones, tributos. Sistemas de evaluación. Las evaluaciones en el curso en negocios internacionales van a ser. Tenemos una evaluación de entrada que no tendrá un porcentaje en la nota final. Tenemos también un consolidado 1 que corresponderá a la unidad 1 con un peso de 20%. Tenemos una evaluación parcial que corresponderá a las unidades 1 y 2 con un peso de 20%. El consolidado 2 corresponderá a la unidad 3. Será una ficha de observación con un peso de 20%. Finalmente tendremos una evaluación final que comprenderá a todas las unidades. Es una rúbrica de evaluación. El peso CIACA es de 40%. Pregunta motivadora. Usted está trabajando en una empresa que ya se consolidó en el mercado nacional. Un paso natural en el crecimiento de la empresa es empezar un proceso de internacionalización. ¿Qué estrategias debería esta empresa seguir para llevar sus productos con éxito al mercado internacional? ¿Qué estrategias deberían Nazif Oesierda? ¿Qué estrategias deberían iniciar en la empresa? Gracias.